¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Yo soy Juanfe! Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso y desde cero, inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Hoy vamos con Red de Descendientes 4, así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y ¡vamos a bailar! Vamos con la primera de 10 partes. Ya sé que la coreo está muy larga, así que si quieres aprenderte solo alguna de las partes o si te animas a aprendértela toda y ese es tu reto de hoy. Con la mano derecha vas a hacer 1, 2 y levantas la pierna izquierda. Ahora vas a dar 3 pasos. 1, 2, 3 y esta cabeza como que se cae, pero la detienes con esta mano. Ahora vas a ir hasta abajo, pisas, vas a hacer una onda y al mismo tiempo bajas la mano. Para hacer un golpe hacia afuera y llegar a esta posición completamente de perfil, pero mirando enfrente. Entonces sería abajo, 1, 2 y 3, marca el 4, 5, 6, 7, 8 de perfil. De acá te vas a poner la mano en la boca como para gritar fuerte y hacia arriba, red, con cadera hacia el medio, red. Y ahora las dos manos juntas y abres hacia arriba el último, red, y hasta abajo, pum. Esta mano te ayuda a llegar al piso, hasta abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El siguiente es el más fácil, solamente desliza la mano hacia atrás y vas a hacer un pequeño libre aquí. Puede ir la mano hacia acá y hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vas a ir hasta arriba, te levantas, pero das un paso. Y ahora con la izquierda hacia abajo, pum. Y aquí cuando estás arriba, mete la derecha y haces un giro. Ja, girito de las dos manos. Y haces 1, 2, 3, paso 4, 5, 6, 7, 8. Viene mi parte favorita. Después de acá haces como una guitarra. Abajo y arriba. Ahora un rock. Salto, salto y con la mano aquí. Vas hacia adelante. Ja, pierna izquierda atrás, coso hacia arriba. 1, 2, y hacia el otro lado. 1, 2. Levanta bien los codos y bloquea. Haces 1, 2, 3, 4, hacia adelante. 5, 6, hacia adelante. 8. Vas hacia atrás. Paso y la mano golpea por arriba. Al mismo tiempo que la pierna se levanta. Hop. Hop y arriba. Un paso atrás con la que está levantada. Y arriba. Ahora vas a dar un paso hacia adelante con la que está levantada. Y señala con los dos brazos hacia arriba. Guarda y prepara. Y aquí viene un salto que me encanta. Las dos manos van hacia las diagonales. Y haces como una estrellita. Y en esta misma posición guardas. Una pierna adelante y la otra pierna atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. 1, golpea. 2, hacia atrás. 3, golpea. 4, hacia adelante. 5, señala. 6, salto. 7, 8. Vamos hacia abajo. Pum. Y los codos hacia arriba. Pum. Estira la pierna. Hasta acá. Y ahora vamos a salir otra vez con esa pierna. Por arriba. Por arriba. Ahora, golpea por abajo. Igual que como hicimos hace un ratito. Hop. Y te pones en esta misma posición antes de hacer el red. Hacia abajo. 1, 2. Por arriba. 3, 4. Ahora este lo sostienes dos tiempos más. 4, 5, 6. Y haces 7, 8. Terminas de acá y repites el red. Red, red. Solamente que ahora vas a hacer uno más hasta abajo. Boom. Y el cuarto va a ser hacia adelante. Hop. Para dar un giro. Guarda. Arriba. 1, 2 al medio. 3, 4. Abajo. 5, 6. Adelante. 7, gira. 8. Dice el giro. Y vas a esperar dos tiempos antes de hacer. Cruzo hombros. Abro hombros. Ahora vas a hacer un slide hacia abajo. Boom. Y la mano como si estuvieras golpeando una pelota. Boom. Y ahora vas a hacer hacia adelante. Paso. Y golpea cruzando. Paso. Y golpea abriendo. Giraste. Espera. 1, 2. Y haces 3. 4, 5, 6. Adelante. 7, 8. Terminamos acá y vamos a dar un paso más para abrir a esta posición. Aquí dice Queen la canción. O sea, reina. Te pones una corona con esta forma de las manos y abre las piernas. Ahora vas a ir por arriba. Haces como un golpecito en círculo. Levantas la mano hacia el lado. Y vas a guardar muy fuerte hasta acá con los brazos cruzados. Ahora vas hacia el frente y abre las manos totalmente y te las pasas por los ojos. Porque dice Eyes. Ojos en inglés. Ahora guarda los dos codos. Y para terminar abre de nuevo hacia enfrente. 1, espera 2, hacia arriba 3, guarda 4, ojo 5, espera 6, 7, guarda 8 enfrente. Terminaste aquí y vas a abrir hacia el lado y hacia arriba. Ahora vas a ir hacia atrás. Eso ya lo hicimos. Paso y hacia arriba golpe y levanta una rodilla. Y hacia el otro lado. Paso atrás, hacia arriba golpe y levanta una rodilla. Para ir hacia adelante y guarda rápidamente hasta esta posición. Terminaste acá y haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfrente 7, guarda 8. Ya casi terminamos. Es la última. Entonces ya te lo sabes. Red, hacia arriba, hacia el medio, hacia abajo, hacia enfrente bloqueo, giro y pose libre. También puedes ir hacia abajo si quieres. O como tú decías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Vamos con la coreo completa pero muy lenta. ¿Ok? Por la cara. Paso, paso. Se cae la cabeza. Hacia enfrente. Onda hacia la cara. Por abajo. Y prepara para hacer el red arriba. Red medio. Y vamos a mirar al cielo. Y hasta el piso. Y hasta el piso. Hasta abajo. Vamos a ir hasta atrás. Eso es libre. Libre. Das un paso y hacia arriba. Paso y prepara para ir con izquierda. Y rulo. Rulo. Comienza la guitarra. Hap. Y rock. Rock saltando. Hacia enfrente. Codos. 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 Voy hacia atrás. Paso. Y golpea. Hacia atrás. Paso. Y golpea. Hacia arriba. Señala. Prepara el salto. En estrella. Diagonal. Y hasta abajo. Estira la izquierda. Y voy a la derecha. Por arriba. Hap. Y aquí a realenta. Realenta. Para hacer. Hacia enfrente. Guarda. Y voy con el red. Arriba. Al medio. Y continúo hacia abajo. Hap. Hacia enfrente. Hap. Y giro. Hap. Espero, espero. Y hago. Hombros. Hombros. Por abajo. Live. Y hacia enfrente. Golpea. Golpea. Comienza. Hacia la corona. Hacia arriba. Guarda hasta acá. Ojos por el medio. Guarda de nuevo. Voy con los codos hacia arriba. Y jap. Voy a ir hacia atrás. Paso. Golpea. Paso la otra. Y golpea. Paso, paso. Y red. 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 Hap. Y final. Muy bien. Vamos un poco más rápido. Y 7, 8. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfrente, enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y run. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ya está! ¡Muy bien! Recuerda que si quieres aprender a bailar conmigo paso a paso desde cero, inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales entrando a la página juanfecastro.com Suscríbete al canal si aún no lo haces, activa la campanita y sígueme en todas mis redes sociales. Y bueno amigos, gracias por ver este video y nos vemos muy pronto. ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!